muy buenas a todos amigos de youtube hoy te voy a enseñar qué es un canal en tu router lo que utilizamos modem inalámbrico es muy importante saber qué canal está conectado a tu móvil para explicarle mejor en el proceso vamos a utilizar el navegador de preferencia que quieran utilizar en mi caso utilizaré google chrome en mi caso utilizaré google chrome en su router detrás tendrán unos números parecidos a estos los terminales pueden variar puede ser 1.1 0.1 2.1 eso dependerá el fabricante del módem pero la contraseña y el usuario serán las mismas será admin 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 luego que tienen esos números que ya lo conocen de su router detrás le dan a enter esto nos va a permitir entrar en la configuración de nuestro móvil por cuestión de seguridad este móvil ha sido modificado y todos esos números quizá coincidan con lo de ustedes pero no son los reales que el móvil utiliza siempre tener eso claro esos números cuiden porque alguien que usted le dé su contraseña puede acceder a su número y modificar su router hacer modificaciones siempre tener en cuenta esos números esos números deben de ser sagrados ustedes deben tener eso como un secreto entonces luego que estamos en esta parte de nuestro móvil en altis le damos donde dice configuración porque lo que queremos es entrar al canal la contraseña y todo eso ha sido también modificado pero para que sepan cómo se escribe admin le deje el usuario igual por este momento le deje el nombre de usuario igual pero la contraseña ha sido modificada le vamos a dar a iniciar para entrar a nuestro móvil en el caso de ustedes utilizarán admin admin para que su modem entre entonces para seguir con lo que es la los canales cómo cambiar sus canales de su móvil es importante saber por qué lo estamos cambiando que qué beneficio tenemos al cambiar esos números para cambiar esos canales qué beneficio tenemos al cambiar esos canales les recomiendo que se descarguen esta aplicación que se llama wifi analyzer wifi andar a hacer lo que permitir saber qué canal de donde el móvil está utilizando el internet tiene mejor cobertura por cuestión de seguridad aparece toda esta información que se encuentra por aquí abajo es muy importante que esa información la tengan bajo llave cualquier atacante podría identificar estos números y acceder a su móvil de manera remota por eso siempre oculta en estas informaciones que verán en wifi analyzer no iremos al apartado de aquí aquí vemos todas las redes por cuestión de seguridad la pared esas redes pero la parte que nos interesa es aquí abajo donde dice 2.4 le damos a la flechita para arriba y aquí vemos el modem aquí vemos el modem el canal que se recomienda el día de hoy es el número 11 y el número 6 como vieron anteriormente el modem está conectado al número 6 es decir que tiene buena cobertura buena señal wifi el día de hoy se recomienda el número 11 y el número 6 es decir nuestro modem automáticamente se conectó a un buen canal entonces a veces queremos que nuestro modem se conecte a ese mejor canal hacemos lo siguiente le damos no creo que se me pierda volvimos al modem le damos aquí donde dice w lan en w lan le vamos a dar configuración avanzada la vamos a dar a configuración avanzada de w lan entonces aquí el modem automáticamente se conectó al canal 6 pero nosotros podemos hacerlo manual podemos poner que nuestro modem se conecta al canal 11 porque es el que mejor cobertura de wifi tiene entonces al darle un canal específico tienen que tener algo en cuenta recuerden que este canal entramos a wifi analyzer recuerden que este canal puede ser que esté bueno por el día de hoy o por algunas horas por esos por eso les recomiendo que entre en combatante frecuencia a wifi analyzer para ver qué canales están con mejores señales si ustedes son de los que les gusta tener buena señal inalámbrica les recomiendo que entre combatante frecuencia aunque el modem automáticamente se conecta a canales buenos porque el modemio se ha conectado al número 6 no es malo no es el mejor pero tiene buena cobertura el número 6 entonces vamos a nuestro móvil de nuevo pasamos a nuestro móvil en nuestro móvil lo queremos conectar al puerto número simplemente le damos a aplicar es la configuración del dispositivo wifi se reiniciará el móvil se reiniciará para poder configurarse al canal número 11 que es el que tiene mejor señal vamos a esperar que nuestro móvil se reinicie ahora vemos que dice el canal 6 recomendado esto es una teoría del gato y el ratón a que no me atrapas entonces vemos que ahora dice el canal 6 y por momento dice el 1 como podemos ver las cosas son fluctuantes pero si el móvil tiene mejor señal vamos a probar vamos a buscar algo en youtube a ver cómo estará la señal y podemos ver que está bastante rápida bastante rap como pueden darle seguimiento por wifi analyzer para ver qué canales ahora dice que el canal 6 y el 1 están en mejores configuraciones pero el 11 es un buen canal porque ya lo tenemos marcado no lo marca y ya el marca otro canal es porque ya el móvil está en otro canal fijo y si queremos volver a poner a nuestro móvil de manera automática como estaba que él seleccione un canal que también lo hace de manera correcta lo hace bien le damos nos aseguramos con wifi analyzer y vemos que nuestro móvil vamos a ver a cuál está conectado al número 6 nos ha querido salir del número 6 y volvió a recomendar el canal número 11 porque tenemos el canal número 11 seleccionado él seleccionó otros canales que posiblemente estaban buenos también no es que cuando seleccioné el 11 el el móvil dijo que el 11 ya no servía no el 11 sirve lo que pasa es que como tenía seleccionado el 11 tiraba a otro canal es como recomendación de que tenían buena señal también entonces esa es la manera de cambiar el móvil de canal y los beneficios son esos al cambiar el móvil de canal podemos tener mejor cobertura podemos tener mejor señal y tener una red wifi de mejor calidad si son de lo que tienen modem inalámbrico porque las ondas son flutuantes vienen y van bien y van bien y van pero es un seguimiento constante si ven que su wifi está muy lento últimamente verifican en qué canal su router se está quedando y de manera automática el móvil lo hace sin necesidad de uno hacerlo pero uno desconecta el móvil para que él busque automáticamente esos esos canales aunque lo hace sin desconectarlo pero uno en la desesperación lo desconecta para que eso ese proceso sea mucho más rápido cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo muchísimas gracias